bienvenido luismi a la camina de Ando Candela mira que lindo luismi que bueno es tu sabes que cuando estabas muy fidelito y que tu viniste llegaste a venir con un chiquito pero luego viniste en solitario y después de ahí pudiste tener ese éxito con una salsa que me gusta mucho que es una adaptación de cristian nodal me fascina hay otra de las que me fascina también de los besos que te di ¿será? sí puede que sea esa de los besos que te di amor puede que sea esa pero hay otra que cantaron en cristian nodal es muy bueno pero me encantó verlo en salsa porque le hicieron una adaptación muy buena un arreglo muy bueno y era con tu voz y esa salsa se pegó bastante en el 2019 así es esa salsa se titula adiós amor adiós adiós amor me voy de ti que lindo ay me encanta eso es una salsa pero ahora vienes con un nuevo proyecto o sea un nuevo un nuevo tema un nuevo sencillo que se titula necesito una compañera de los booking versión salsa déjame decirte que esta canción fue el último arreglo que hizo el maestro víctor guay lo terminó el viernes y lamentablemente murió el domingo y lo recibiste así es o sea tuve el privilegio la oportunidad de ser el cantante te lo pudo entregar antes de todo de ser estaba en el estudio ok pero tuve el privilegio de ser de ser el intérprete de esa canción que fue su último arreglo wow mira para que tu veas y como dice esa canción necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera que no tenga maldad que en su alma tenga humanidad y donde tu lo estas buscando eso depende porque mira como que tan escasas esas ay diaportes no 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 dame ese te algo lo que mas hay es compañera ahora vamos a ver si aparece una que pueda entenderte claro porque hay muchísimas compañeras pero que sea la que tu quieres como que nadie te entiende ella esta como Leonardo Fabio yo entiendo a todo el mundo Leonardo Fabio como 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 tal Leonardo Fabio ay si que el quiere a todo el mundo pero a ella el mundo no la quiere mira que lindo no me quieren pero no de una forma muy un poco extraña me quieren a mi a todas juntas al mismo tiempo la salsa continúa en su momento o ha mermado o ha bajado la pegada en la república dominicana de la salsa bueno déjame decirte algo hay exponentes por ejemplo como Drubar como Sex Appeal ay ya me mencionó a Drubar no déjame explicarte está bien no importa él él es muy bueno no no él es muy buen intérprete él es muy buen cantor claro que si no pero lo que te quiero explicar es que intérprete como como ellos y como Michelle tuvieron su momento verdad ajá ahora mismo tal vez no sea el momento de ellos musicalmente pero son cantantes que siguen ¿me entiendes? por ejemplo en la nueva generación ahora de la salsa estoy yo que me he mantenido desde que salí de la chiquito timbang me he mantenido me he mantenido trabajando sin pararme sin dejar de promocionar canciones nuevas cada seis meses yo lanzo un tema nuevo bien y ahora veo que Davidcito Cada también está otra vez a mí me tristece mucho la situación de Davidcito por el hecho de que David saca la cabeza hoy la baja la esconde dentro del caparazón de la tortuga y jamás se te pierde por tiempo y tú dices ¿qué pasó con Davidcito? David es muy bueno lo que pasa es que David ha tenido muchos problemas con empresarios y eso la parte económica exactamente pero él él es muy bueno y ahora mismo está haciendo está haciendo un gran trabajo y yo entiendo que este puede ser su momento nuevamente y uno que no deja de sonar es Gillo Sarante o sea que la salsa chiquito sigue tocando muchísimo y los muchachos así que la salsa se mantiene quizás dos o tres hits que esperemos que este que está lanzando ahora sea uno de los que venga realmente ya contestando correctamente la pregunta que tú me hiciste realmente yo entiendo que para lo que era la salsa hace dos años atrás ha bajado un poquito realmente pero con los nuevos exponentes que estamos saliendo ahora estamos reforzando lo que es la salsa para que no caiga y aquí tú crees que se deba que haya bajado un poco en este tiempo tú crees que se deba quizás el auge del dembow por ejemplo eso puede influir pero también influye mucho lo que es la inversión la inversión es cara y no es fácil agarrar aunque sea una adaptación invertir en los cañones a ese tema unos buenos arreglos y tratar de pegarlo no es lo mismo que quizás tú ir a un estudio y mira te voy a dar un dato yo soy amigo de algunos cantantes urbanos y una canción urbana con 500 mil pesos se pega full pero para pegar una salsa mínimo tú tienes que tener un millón y medio de pesos para pegarla bien a ese nivel o sea ya tú siendo un artista que te conozca pero si eres nuevo tú tienes que hablar de 4 millones de pesos mínimo y eso es el tema para trabajar no estamos hablando de hacerle un audiovisual y seguir invirtiéndole al mismo hacer promoción ir a programas de televisión con una banda en vivo cuesta claro que sí porque los músicos no van porque quiero ir a acompañar a Luis para tocar no es que aparte de eso también tú sabes que cuando uno va a un programa de televisión también uno tiene que comprarse su ropa es una inversión realmente y no todos tienen los recursos para hacerlo y yo lo entiendo hay muchos cantantes que se han pegado en el género salsa que no voy a mencionar nombres pero al final gastan todo el dinero y en el momento de la baja no tienen como sustentarse para volver a invertir entonces eso es una de las cosas que influyen el urbano no porque el urbano es mucho más fácil y cualquiera te puede decir ven yo te voy a invertir porque al no ser tanto dinero lo hacen y le sacan el dinero y se hace un featuring con otro y pegó por ahí entra facilito que no hay featuring en la salsa es muy raro yo hice un featuring con el mayor clásico hace unos seis meses atrás de una canción que yo escribí que se titula te quise tanto en salsa no la he promocionado todavía está en youtube pero no la he promocionado porque yo entiendo que ese tema va a tener su momento ¿cómo se llama? se titula te quise tanto es composición mía ok también compones si claro que si hacemos algo y también toco un poco de piano si te iba a decir que te he visto en redes de algunas amigas que han compartido un beso a Michelle que es de aquí de la Z tocando así cantando no salsa como tal sino tipo balada balada micrófono piano guitarra mira déjame decirte que me sorprendí hoy me sorprendí muchísimo porque me llamaron de Santiago porque me querían para mañana 14 en un lugar que se llama te voy a decir el nombre en un momento lo voy a buscar lo voy a buscar mañana para yo hacer un show bohemia allá un concierto bohemia bohemia si y tu era típico si no pero pero Luismi viene de la balada exacto te voy a decir algo quizás él no se acuerda porque ha cambiado mucho la imagen de Juan Esteban de aquí y allá pero hace muchos años o sea yo conocí a Luismi porque pertenecí al equipo que trabajó cuando él lo lanzaron solo en un momento determinado o sea y yo recuerdo como ahora que estábamos en un sitio bueno no voy a decir la dirección porque él no compete y estábamos allá y él llega y él estaba como ensayando estaba como vocalizando o algo así y dije yo no pero eso hay que esforzar mucho muchacho canta fue lo único que yo dije o sea y éramos era un equipo grande dentro del equipo incluso estaba Ericko Zapata que estaban haciendo unas cosas entonces estábamos todos ahí y me tocaba una parte y demás y yo decía desde ese principio dije wow este pana canta y además tiene carátula o sea el día que pueda entrar bien a los medios se va a pegar y la gente lo va a querer mucho y lo más importante de todo es que por ejemplo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo de verdad con la calidad que requiere lo que es la salsa ya que eso influye mucho para poder escalar fuera del país en Colombia yo esa canción Adiós Amor se pegó muchísimo fui dos veces a Colombia ¿le has dado cariño a la plaza ya? sí claro que sí dos veces he ido dos veces sí pero ahora yo te siento como menos tímido más suelto más chévere viejo porque cuando tú estabas como en la chica chiquito te imbata como que como así como yo soy niño bueno no 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 te voy a explicar que lo que pasa lo que pasa es que yo en ese tiempo yo era parte de una agrupación y obviamente no quería no quería sentirme como el más sobresalido y que tenía dos líderes pero Chiquito y Manuel sí sabían mi realidad como artista porque por ejemplo cuando nosotros hacíamos presentación en lugares abiertos multitudinarios Chiquito me decía Luismi métele lo que tú sabes hacer y yo iba y me preparaba enfrente y yo y yo me subía ahí y yo me y yo entendía que esa tarima era para mí que le hicieran para mí fue a mí no me importaba quién fuera a subir o quién estaba conmigo yo subía y hacía mi trabajo ahora en cosas así en cuestión de entrevistas y cosas así yo me manejaba porque obviamente hay que mantener un respeto porque uno era uno era un empleado en el momento ya no ahora yo brinco salto pataleo tú estás soltero Luismi siempre pero de verdad verdad porque hay que ser soltero porque hay que ser artista y eso no venga mira yo te voy a decir algo aunque yo aunque yo tenga novia estoy soltero ok importa que mañana se aparente tú no lo entendiste el mensaje claro aunque yo tenga novia estoy soltero claro o sea que tú tú estás diciéndole al pueblo que tú siempre estás disponible o sea que tú te das tu sabadaso así de vez en cuando y que fuamos a un sabadaso mañana no la no la te he pasado mañana tengo un sabadaso en la esquina hasta un domingazo hasta un marteazo un miércoleso no se cohiban ese como dice no se cohiban conmigo a la edad no lo escuché mucho no te manda para el mamá ese no se cohiban conmigo realmente luego de este tema que traerás que vas a trabajar o seguirás afianzando los temas que ya tienes en el mercado actualmente bueno después de este tema yo vengo con una canción inédita que se titula eh tú quieres que te cante un chiste canta un chiste canta canta se titula sueños dice buscando refugio yo quise ser tu amigo pensando que en tiempos de invierno serías mi abrigo pero me di cuenta de una triste realidad que yo llegue en otoño y hoy mi invierno ya no está que bonito y por ahí se va esa canción esa canción la escribió Richard La Voz cantante actualmente de banda real es cantante de Giovanni Polanco esta canción me gusta muchísimo y le dije mira la voy a hacer y me dijo vamos a darle para allá también aparte de esa que interpretaste invita a la gente a que disfrute de tu nuevo sencillo el que estás promocionando que lo pidan en la radio que lo busquen en las redes sociales y que lo disfrutan también claro que si me pueden seguir en instagram como luismi y oficial luismi y oficial y en el canal y en el canal de youtube como luismi salsa para que vean todo lo que he hecho hasta el día de hoy como solista ¿y la salsa que está ahora? necesito una compañera se titula la salsa que estamos promocionando ya ustedes saben chicas del país luismi necesita una compañera así que manden esos 10 pero urgente manden esos 10 9-11 a las redes sociales para mañana para hoy claro para ahorita faltan dos horas para San Valentín luismi luismi gracias un placer realmente tenerte aquí dando candela y nada eres de la casa esperemos que puedas continuar visitándonos una pregunta yo te dan candela ¿quiere que te demos candela? ¿quiere que te demos candela? no yo te iba a decir yo te iba a decir Malum me hizo un video ¿y tú pa' cuándo? no 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 Gracias por ver el video.